Todos se protegen la senda de tu soledad Yo me voy a plantar al canto, a la vida, a la marea Deseo que no te vaya de vicio, me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita Así que no vayas, que pa' ti no soy Yo pa' ti no soy, pa' ti no soy Yo pa' ti no soy Segur, amor y fortuna, me llevo todo en orden Solo un pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre Tú me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde El luna abrigué, invierno y ella enciende mis oyes Y tú quisiste ser universal, enciende mis sueños Que Dios se protegen la senda de tu soledad Yo me voy a plantar al canto, a la vida, a la marea Deseo que todo te vaya de vicio, me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita Así que no vayas, que me voy a plantar al canto A la brilla en la marea Deseo que todo te vaya de vicio, me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita Así que no vayas, que pa' ti no soy Yo pa' ti no soy, pa' ti no soy